Estamos convocando para este viernes a partir de las 19 horas a la gente que quiera inscribirse para la categoría sub-15 y 19-40 a la categoría sub-18. Y los adultos que pueden hacerlo al 15-43-79-29 en las distintas modalidades que tienen los Juegos Culturales Evita. Para nosotros es importante, estamos en la etapa de avivamiento, digamos, pero ya sabemos que promediando la mitad de agosto queremos tener algunos resultados y ahí vamos a estar compartiendo en cada modalidad, en cada disciplina, bien la reglamentación, que tiene que ver con poesías, cuentos, videominutos y demás, lo que ya se conoce. Nosotros hicimos un trabajo de base enviando las distintas direcciones de las escuelas para hacer un avivamiento. En el contexto escolar, entendiendo que ya tienen todo un canal virtual armado por el tema de las tareas y demás, los directores compartieron con las distintas áreas que tienen que ver con lengua, digamos. Bueno, en este caso ustedes ya tienen idea de quiénes están interesados, una cantidad, digamos, en ambas edades. Si hay personas que están interesadas en participar, digamos, si de alguna forma hubo respuesta a esta convocatoria que se realizó. Sí, hay muchos interesados y todos estaban a la espera de esta convocatoria para la inscripción. Y no solamente para la inscripción, que es lo más sencillo, sí para compartir algunas reglamentaciones que tienen que ver con la cantidad de palabras, los márgenes, el tipo de letra y demás, como para presentar ya sean las poesías, cuentos y demás. Entonces, en ese sentido va a ser muy importante esta reunión, porque vamos a especificar concretamente cuál es la reglamentación que tienen los evitas culturales para este año. Bien, la única parte de estos juegos ya tradicionales que se conserva este año, digamos, por el contexto que se da, ¿no? Exactamente, va a ser todo en modalidad virtual, como ya se conoce, esto ya pasa a ser algo normal, ya a esta altura, ¿no? Pero vale la pena destacarlo y a su vez después viene la instancia provincial y posiblemente una instancia, o sea, la instancia nacional también es algo concreto, pero posiblemente sea presencial con algún viaje o demás. Pero eso hay que esperar, digamos. Bien. Por otro lado, ustedes continúan con este trabajo audiovisual histórico, podríamos decir que están realizando en el canal local. En este caso, invitar nuevamente, como todas las semanas, con una propuesta diferente, con algún aspecto histórico, cultural de la comunidad. Bien, queremos invitar de todo corazón a la gente, a la comunidad de Capio Ibe, a toda la influencia de Canal 3, para que nos acompañen con este programa del Centenario, este jueves a las 21 horas, porque vamos a estar presentando un programa especial de la comunidad en Boa Guaraní, que para nosotros realmente es muy importante compartirlo. Gracias. 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 Gracias.